¿Por qué? No es que ando renco del tobillo y la rodilla Nos picaron, mire, me picó una Ya pusimos el reto de que nos picara una Una avispa en la mano, así que hoy le toca a usted Mire, nos picó, mire Yo no tengo miedo a mi pavo ¿Sabe quién andaba así como miedosa? ¿Quién? ¿La que hice? Pero también la guelte iba a quedar primada No, de miedosa no, pero andaba callada Se ha quedado bien atrás, alejadita de la... Ajá, la, 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 la No, aquel sí Yo andaba callada, pero desperté Desperté ¿Cómo se va a ir a ver los limones? Yo digo que sí Ay, fea Ya no se va a cosechar y no hemos ido a ver Baja, vamos, vamos ¿Tú vas a caminar para que no... Sí, hay que caminar hoy ¿A dónde vamos, Norma? Ajá ¿A dónde vamos? Los limones es aquí Ah, yo no... Ah, pero es donde... Supone que es aquí, por aquí Vamos No, lo que pasa es que muchas le van a venir Ajá, porque me acuerdo que aquí había bastante para colar Yo cambié bastante 80 kilómetros por hora que se vaya No, pero si va Memo Memo si no, mejor que venga, veníte Memo Veníte Memo Vayan pues Aquí vamos a ver los limones, papi Chúa A ver los limones Los limones Ok Vamos chicos Viejo, esta agua siento yo que la aprovecharan para sembrar Pepino, este, tomatito, chilito ¿Y qué pasó con esta agua, Norma? ¿Qué pasó? Es la de la pecera, siento que esta, si en su corrida la aprovecharan para servir Ajá Como un mini huerto Para eso, ajá, un mini huerto Y fíjate que fuera bonito que nosotros cosecháramos eso, o sea, como tomate Yo sí anhelo que me hicieran como una tomatera Ajá, fuera bien bonito Ajá, sí Es que antes mi papá sembraba todo eso Fue bien bonito porque tuviéramos como ya nuestro Imagínate, ya nosotros produciendo chile, dulce, tomatito Tomatito Eh, cebollina Porque pepino ya, o sea, ya es como que hay, vea Ajá, eso ya hay Ajá Yo siento que como, como cosa de verdura, pues Ajá, sí, fuera Fue bien hecho Ajá, sí, cabal, bien, bien Eso sería chivo Sí, mira O venimos en las mañanas a aportar, a abonar Ajá, bien bonito y que todo Escucha el cántico de las aves Sí, bien chivo, sí Sabes, a mí me gustaba ir con mi abuela cuando ella iba a comprar tomates A las tomateras A mí me encantaba ver todo aquello lleno de tomate Este lugar me gusta, es el lleno para Guatemala Ajá Desde donde vamos siempre Ajá Fíjate de que fuera bonito porque las tierras son grandes Y, o sea, hay bastante espacio para hacer todo esto, pues Sí, ya me imagino que hay un montón de animalitos también Porque eso ya no es mucho la vacuna Ajá, la naturaleza es bien bonita Sí ¿Cómo? Una onza, vimos un chico A las once de la vieron ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como un gato Es un gato de monte, pero es más grandecito que los gatos normales Ajá Tienen una gran cola ¿En serio? Sí Qué chivo ¿Estás viendo los avatars? Ajá ¿Están saltando así? ¿Le hubieras tomado una foto? Sí, bichos la regaron Sí, Juan, rápido Sí, para saltarte allí Como que en cámara lenta ¡Montre, venga! ¡Ay! Como que así salta ¡Qué miedo! ¿Cómo? Ay, qué chivo Como en cámara lenta salta, pero salta bien Esta vez Ajá Pero la vida es que lava, la vez Qué chivo Ah, esas son las limoneras Qué chivo Ajá, explíqueme ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Gilo, Gilo? ¿Gilo? ¿Usted es el encargado de la vida? ¿De todo lo que viven? ¿Pey? ¿Y dónde está Pei? ¿Por qué está manchada esto? Ah Todavía en la Gavispa de aquí Sí, todavía No, si es que No, si es que Tiene que ser para allá De este lado No lleva hasta el montón Ya hace más o menos ¿Cuánto tiempo que no venimos aquí? Ajá ¿Con los bichos? Ajá Desde que se sembró Y o sea que Acá le falta Crecimiento a ellos Para poder Dar frutos Ajá Y esto Digamos Así lo sembraron O han crecido Ajá No estaba Gilo Ya van a empezar a florear ¿Cuánto tiempo tiene? No, no estaba Vos va a Gilo Bien No tiene Bien Ya estaba No tiene un año todavía Ah Ya estaba yo Sí Y digamos ¿Se han secado Algunos palos Todos se pegaron? Algunos se secaron Pero se han vuelto a renovar por otro Por lo menos aquí creo que había 12 12 Sí Ah Se que me ha llegado una enfermedad Ajá ¿Cuál? Que se puede secarse así como este La llamada Guaraña O sea que ese O sea ese Ese estaba No, no, no No, no Ah, sí A mí me emociona Es chamonada que montan las ramitas de aján Ajá A mí sí me encanta el limón A mí en la comida no me puede faltar Mira ajá Porque el limón le da un sabor bien rico a algunas comidas Yo a mí me siento que el limón a una sopa de pollo le mata el sabor a la sopa de pollo Es cierto Pero a una sopa de pescado yo siento que sí Ajá A la de res A la de mora un poquito digo yo Pero ya a la sopa de Mira en una ensalada no te puede faltar el limón Porque no le va a hallar Ajá Por ejemplo La sal y limón le da el toque Yo siento que la sopa de pollo sí Ajá Sí porque yo he escuchado gente de que le gusta el limón O sea echarle limón a la sopa de pollo Pero yo qué gracia si es sopa de No, pero es que ahí depende de los gustos de cada quien Porque por lo menos yo acá siento que estoy sufriendo Porque allá yo Yo tenemos un gran palo de limón Igual cuando no tenía el palo yo me iba a arrancar O sea que vos limoneras Limonera Es limonera Si esos limones no tienen nada de agua Voy a ir a regalar el dólar No, como Freddy No, no me puedo dar el dólar A la vecina que quiere robar Ajá, es cierto porque si decís que te gustaba Yo que vos si a mí me gustara algo Yo hubiera rebuscado Yo he agarrado lo que han comprado Y no tienen agua ¿Para qué voy a regalar el dólar? No, porque depende de dónde vayas a comprar Ajá Ajá, eso sí No, y para saber Siempre ha estado el palo ahí No, no sé si anda cuidando No, y mire ¿Verdad y limones? Bien Ajá Estamos pendientes de estarlo regando Y aparte que del limón Se puede, como le digo Se puede utilizar para bastantes cosas Como medicina y todo Porque usted tiene un dolor de estómago Una limonadilla se lo quita Ajá No sabía eso Sí Para el dolor de estómago Es buenísimo Mire, yo cuando me da como Ando como asco Es que yo si me como Me gusta así Pero ya de ahí Para una gripe La gripe se la quita así Con miel Con miel No, pero solamente el estómago es bueno Para el dolor de estómago Es bueno que he escuchado Ah, vaya Sí Oh, no, y yo Yo creo que soy de campo Yo, bueno, yo creo que para el dolor de estómago Hacemos de estos más brazos Sí No Ya están peleando Ajá Las hojas de limón, sí Pero el limón no Para hidratarse es buena la limonada La hoja de limón Va a la hoja de limón, sí Va, me duele el estómago Haceme una limonada Quiero ver Va, tráigame los limones No, hacéme los ojos ahorita Porque has tocado Yo guardo De las muerdas en la licuadora Para rebajar es bueno El agua con limón El agua tibia El agua tibia con limón Para rebajar No hay algo más efectivo Que limpiacolo Ah, no Deja de comer un poco Deja de comer Deja de comer Miren, ve también El de limón puede hacer Una limonadita Un fresquito No, pues obvio Eso sí, claro Este no es para nosotros Este ya es para comer Es para comercializar Vaya Pero nosotros podemos comprar también Para minutas Para apoyar el emprendimiento Ay, bichatón Qué choco andar en la cama No hayas limpiado Ay, no Ni cortó el video Algo que tenga tela Algo que tenga tela Está seca Mira, a ver Toda Bañado Sucio A ver por qué Mira la diferencia Vaya Norma Norma ¿Se acuerda De que usted Pidió Naranja ¿Verdad? Bueno Resulta que Las naranjas Ya las tenemos Tenemos 75 palitos De naranja Que lo podemos pasar Viendo 75 palos Yo tenía el ¿Cómo le dicen? El apunte El apunte ¿De qué? Ah, de los palos Pues si Vaya Tenemos 75 palos De naranja 25 palos De mandarina Y tenemos 20 palos De limón Que de eso Ya se ha sembrado Algunos ¿Verdad? Sustituyeron Los que Los que Sustituyeron Los que se habían Secado Ah, tenemos Toda aquella Falta De allá De que lado Pero Pero ahí no le caben No 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 caben Podemos sembrar La mandarina No No, al contrario Está más visible Allá está Allá está Es que no cabe ¿Cómo van a caber 75 palos? Si hubiera Ni dos veces Pensara para sembrarlos Ahí Pero el problema Es que no van a caber Y esto es Como ya Después Vamos a venir Sí, ya cuando ¿Cuántos palos De limón Van a haber Más o menos Aproximadamente Bueno, no Aproximadamente Si no Solo aquí hay Hay más de 100 150 150 Para los limón Porque al principio Trajo 100 Pero después Parece que 150 para allá Imagínense Jugos naturales Ajá Limonadas El sabor Los bichos ¿Sabe lo que me imagino Yo también? De que vinieramos Nosotros De las aventuras Con los bichos Allá De andar tirando De los palos Andar fregando Y después pasar aquí Por los terrenos Cortando limones Y cortando No, naranja Después de un palito Así Naranjita Con chilito Le echamos limón Si se puede A la naranja Se le puede echar limón Se le echar limón Tajín Y después No, todo es natural De aquí Tajín ya no va Podemos ir a cortar chiles De allá al huerto Habanero Sal Salita Y después Sal aquí de produce ¿No? Sí, en los sobacos Miren Ay, qué cierto La naranja por acá Hola, me pasa La naranja Así en limón Ya, con